Jordan y Jack revisaron los videos de la cámara de seguridad y lo que vieron los dejó boquiabiertos. Ellos se quedaron dormidos en el sofá mientras miraban su serie favorita. Al día siguiente, la mujer fue a buscar su bolso. Ella estaba segura que lo había dejado en aquel lugar de la casa. Pero cuando lo fue a buscar, se encontró con la sorpresa de que el bolso no estaba. Decidió buscarlo por la casa, pero no hubo manera de encontrarlo. Así que decidieron acceder a los videos de la cámara de seguridad que habían colocado dentro de la casa para vigilar a sus perros cuando no estaban. Cuando empezaron a reproducir el video de la cámara de seguridad, se encontraron con la sorpresa de que esa noche en la casa hubo una tercera persona. Este individuo se encontraba en la planta de arriba al final de las escaleras. Y lo más escalofriante es que se quedó parado allí durante 15 minutos, observando a la pareja dormir. Lo más raro y que llama la atención de esto es que los perros de la pareja no se alertaron ante la presencia de este hombre. Lo que lleva a pensar que esta persona conoce a los animales. Lo que quiere decir que él estuvo ante allí. Y de ser así, ingresó muchas veces al domicilio sin que ella lo supiera. Por parte de Jordan, dice que prefiere pensar que el intruso miraba el televisor. Pensar eso le hace estar más tranquila de cierta forma. Ya que en cambio, sí está convencido de que el tipo miraba el televisor. Porque el individuo se retira cuando empiezan los créditos de lo que aparecía en pantalla. El intruso solo se robó la cartera de Jordan. Llamaron a detectives para que investigue. Y resulta que el sujeto quedó grabado intentando ingresar a otros domicilios. ¿Qué crees que hacía este sujeto parado allí durante 15 minutos? ¿O observaba la pareja dormir o solo miraba el televisor?